¡Hola! ¿Qué tal? Soy Martín Cipoleta y te doy la bienvenida a otro vídeo de este curso básico de AutoCAD. Vas a aprender a configurar tu propia plantilla. Voy a hacer una con los parámetros que yo utilizo para trabajar. El objetivo es que sepas dónde están las herramientas imprescindibles para armar tu propia plantilla. ¿Y sabes por qué es tan importante tener tu propia plantilla de dibujo y no utilizar una de otras personas? Pues porque ahorrarás una barbaridad de tiempo cada vez que abras un archivo nuevo, ya que se abrirá con tus parámetros favoritos. Además, podrás transportarla a diferentes ordenadores para dibujar siempre con tus gustos. Bueno, vamos a dejar de darle vueltas a esto y... ¡vamos allá! Lo primero que vamos a hacer va a ser configurar las unidades de dibujo. Es decir, las unidades en las que vamos a dibujar en el espacio de modelo, ya que en el espacio de papel o presentación vamos a dibujar siempre en milímetros. Para ello, escribimos el comando DWGUNITS. Le damos a Enter y se nos abre esta ventana. Aquí podemos ver las unidades en las que está configurado nuestro dibujo. En mi caso me sale un 3, por lo tanto vemos que está configurado en milímetros. Sin embargo, lo voy a poner en metros porque en arquitectura siempre dibujamos en metros. Si tú quieres ponerlo en cualquier otra unidad, puedes ponerlo sin problema. Yo le doy a 6, que es en metros. Enter. Quiero que las unidades estén en decimales. Por lo tanto, le doy a Enter porque ya pone 2. Formato de visualización lineal van a ser los decimales que vamos a ver en nuestro dibujo. Yo en mi caso le voy a poner 2 porque no quiero más decimales. Luego esto todo se puede editar. Poner a escala los objetos de otros dibujos al insertarlos. Le damos que sí, ya que cuando insertemos un objeto de otro dibujo, si está en otro sistema de unidades, querremos que lo escale. Le damos a Enter. Ya está así predeterminado. Emparejar unidades INS, que es las unidades de inserción, con las unidades de dibujo. Le damos que sí también, queremos que se nos ponga las mismas. Y este último mensaje, si tenemos un dibujo hecho y ya estábamos dibujando en metros y lo teníamos en otras unidades, tendremos que darle que no. Pero si por ejemplo tenemos un dibujo en pulgadas o en milímetros y queremos pasarlo en metros, le damos que sí. En este caso le voy a dar que sí, no tengo nada, así que me da igual. Y le volvemos a dar que sí. Y ahora ya tenemos las unidades configuradas. Ahora vamos a configurar la barra de estado. La barra de estado, como ya dijimos en el anterior vídeo, está abajo a la derecha. Aquí, además de tener el indicativo si estamos trabajando en espacio de modelo o espacio de papel, tenemos otras herramientas que nos van a ayudar en nuestro dibujo. A mí, por ejemplo, no me gusta trabajar con la rejilla, así que la vamos a quitar. Le podemos dar a F7 o darle a este botón de aquí. Lo siguiente que debes saber es el modo ortogonal. El modo ortogonal lo tenemos aquí abajo o le podemos dar a F8. Activando el modo ortogonal, si hago una línea, solo mira en horizontal y en vertical. Pero si lo desactivo, ya puedo rotar en diferentes ángulos. Ahora vamos a configurar las referencias a objetos. Podemos activarlas o desactivarlas dándole a F3, pero el botón lo tenemos aquí abajo. Lo que nos interesa es, le damos aquí a la flecha y vamos a parámetros de referencia de objetos. Aquí podemos seleccionar las referencias a objetos que nosotros queramos. Yo voy a seleccionar todas y voy a quitar el punto cercano. Le doy a Aceptar y ya lo tengo configurado. Por ejemplo, hago una línea y ahora quiero hacer otra línea, pero quiero que empiece desde el punto medio de esta línea. Entonces, al hacer otra línea nueva, ya directamente me detecta el punto. O si quiero ir al extremo, también me lo detecta. Lo siguiente y último que vamos a hacer en esta barra de estado va a ser configurar las escalas. Para configurar las escalas nos vamos aquí abajo, le damos a Personalizado y se nos abrirá esta ventana con las escalas. Estas escalas, al haber configurado nuestro dibujo en metros, se tienen que haber cambiado solas, pero vamos a poner las escalas que nosotros queramos. Así que vamos a eliminarlas todas y vamos a empezar de cero. La primera no la podemos eliminar, pero las demás sí. Le damos a Suprimir y ahora vamos a empezar a añadirlas. Te voy a enseñar cómo añadir algunas escalas y tú ya, según los dibujos que hagas y las escalas que utilices, normalmente podrás ir añadiendo más o menos. Aquí le vamos a poner el nombre de la escala. Para la escala 1-100 tienes que tener en cuenta que en las unidades de papel siempre hay que poner 1000. Las unidades de papel es 1000 porque en el espacio de papel se dibuja en milímetros y nosotros estamos dibujando en metros. Por lo tanto es 1000 partido 100. Le damos a Aceptar y ya tenemos nuestra escala personalizada de 1-100. Y ahora añadimos el resto de las escalas con las que trabajemos normalmente. Por ejemplo, para la de 1-50 es 1000 igual 50. Una vez hayamos generado nuestras escalas le damos a Aceptar. Esto quiere decir que cuando estemos trabajando en alguna escala podemos ponerlo directamente aquí y veremos en el espacio de modelo la línea a la escala que va a salir luego. Acabada la barra de estado vamos a configurar las opciones. Le damos a OP y ENTER. Recuerda que quiero que trabajes siempre con atajos de teclado. El objetivo es que salgas de este curso trabajando rapidísimo además de sabiendo dibujar bien. Y eso lo vas a conseguir solo con práctica y dándole al teclado. Así que ya sabes, a darle al teclado y déjate de buscar iconos cada vez que quieras algo. Ya en la pantalla de opciones vemos que tenemos un montón de pestañas arriba. En la primera pestaña de archivos aquí están todas las rutas de los archivos que tenemos cargados dentro de nuestro AutoCAD. Desde los sombreados hasta los estilos de trazado. ¿Qué quiere decir esto? Que si queremos buscar algún archivo en lugar de estar buscando por carpetas y no encontrar nada, venimos aquí. ¿Qué queremos buscar? Una plantilla. Muy bien. Venimos a parámetros de dibujo de plantilla y vemos que tenemos ubicación del archivo de plantilla de dibujo. Le damos aquí y aquí nos saldrá la ruta donde la tenemos. En la segunda pestaña podremos cambiar el tema de la interfaz de claro a oscuro. Además podemos cambiar el tamaño de los iconos, podemos ponerlo más grandes o más pequeños, los iconos que nos aparecen en la cinta de opciones. Podemos cambiar los colores de los diferentes elementos que conforman la interfaz de AutoCAD. Desde el fondo del espacio de modelo o espacio de papel hasta todo lo que contienen. También dándole a este botón que pone colores. En mi caso me gusta dibujar con el fondo de AutoCAD blanco. Ya que luego cuando imprimamos va a ser sobre un papel blanco. Y así podremos ver los colores reales que nos van a salir. Por lo tanto nos vamos a espacio modelo 2D, fondo uniforme y aquí en color yo lo cambio a blanco. Aplicar y cerrar y veremos como ya se me ha cambiado. Sin embargo si quieres dejarlo en negro porque te parece más cómodo puedes dejarlo en negro. No hay ningún problema. No te vas a perder el curso ni vas a dibujar peor por ello. Y por último lo que vamos a hacer aquí va a ser desclicar, mostrar área de impresión y mostrar fondo de papel. Y ahora nos vamos a abrir y guardar. En abrir y guardar tenemos dos cosas interesantes. La primera es guardar como, que aquí elegiremos en qué versión de AutoCAD vamos a guardar por defecto. Esto es muy interesante si trabajamos con gente que tiene otras versiones antiguas a la nuestra. Y la segunda parte súper importante en AutoCAD y te aseguro que es lo más importante porque si no como se te cierra inesperadamente AutoCAD y lleves trabajando unas cuantas horas sin guardar porque a veces se nos olvida, vas a querer morirte. Esto es el guardado automático. El guardado automático lo tenemos que tener siempre activado. Y si queremos bajar los minutos entre guardados lo bajamos. Siempre va a ser nuestro fiel amigo dentro de AutoCAD. Créeme y activalo. En la siguiente pestaña de trazar y publicar vamos a elegir únicamente el dispositivo de trazado por defecto. Aquí elegiremos cuando vayamos a trazar un archivo en la pestaña de presentación donde se va a imprimir por defecto este archivo. Si queremos que salga directamente en una impresora o queremos que salga en un PDF. En mi caso yo lo voy a poner en PDF. Voy a poner DWG tu PDF. De esta manera cada vez que vaya a trazar un archivo saldrá directamente en un PDF y no me saldrá por la impresora. Y así lo puedes revisar en el PDF y después lo imprimes. En sistema no tocamos nada y pasamos a preferencias de usuario. Aquí vamos a configurar dos cosas. Lo primero va a ser el botón derecho del ratón. Para el botón derecho del ratón nos venimos aquí y clicamos en menús contextuales en el área de dibujo. Le damos a personalización del botón derecho y lo único que tenemos que clicar aquí es repetir último comando. Esto lo que hará que cuando activemos un comando en lugar de tener que volver a escribirlo dándole al botón derecho ya se activa automáticamente. Aquí le damos a repetir último comando otra vez y en el último clicamos intro. ¿Para qué sirve esto? Para que no se nos abran los menús cuando no queremos que nos abran los menús. Porque abrir un menú para darle a intro es una tontería pudiendo darle a intro directamente. En escala de inserción vamos a poner sin especificar y sin unidad. Quitamos las unidades. Y ahora pasamos a la siguiente pestaña de dibujo. En dibujo podemos editar los diferentes elementos que nos aparecen en la pantalla. Como los colores de antes o como los tamaños de los cursores. Modelado 3D y selección lo pasamos y nos vamos a perfil. Lo primero que vamos a hacer va a ser darle a aplicar. Le damos a aplicar y ya se nos habrán guardado todas nuestras configuraciones. Y ahora vamos a darle a añadir a la lista. Aquí vamos a elegir el nombre de nuestro perfil de opciones que queramos. La descripción nos sirve por si trabajamos con más de un perfil. Por ejemplo si trabajamos en un ordenador que no es nuestro o compartimos ordenador con otras personas. Si tenemos nuestro perfil podemos poner una descripción para saber de qué va ese perfil y qué es lo que tiene configurado. Por ejemplo si tú trabajas con fondo blanco y tu compañero trabaja con fondo negro. Podéis poner en la descripción que uno tiene fondo blanco y el otro tiene fondo negro. Y ya lo podéis cambiar con un simple clic. Y no hace falta que estéis cambiando las opciones cada vez que entráis a AutoCAD. Le damos a aplicar y cerrar. Ahora le damos con un clic encima de nuestro perfil creado. Y le damos a definir actual. Veremos cómo las configuraciones que hemos puesto se han quedado ya guardadas. Por ejemplo está aquí en dispositivos por defecto. La salida con pdf o en visual que hemos quitado el área de impresión y espacio de papel. Le damos a aceptar y ya tenemos las opciones configuradas. Para ver esto que hemos hecho por ejemplo si te vas a la ventana de presentación. Vemos que ya no hay una hoja dibujada. Ahora simplemente nos aparece una ventana gráfica que podremos modificar e incluso podremos crear un montón de hojas diferentes del tamaño que nosotros queramos. No tendremos una hoja predeterminada para todos los planos. Lo que tienes que tener en cuenta es que cuando dibujes tu plano aquí tiene que estar en milímetros. Siempre en milímetros. En el espacio de presentación siempre en milímetros. ¿Cómo sabrás si estás en el espacio de presentación o en el espacio de modelo dibujando? Fácil. O miras la pestaña de abajo que pone presentación o modelo o aquí abajo te pondrá papel o pondrá modelo. Si nos vamos a la pestaña de modelo vemos que cambia y ahora pone modelo. ¡Ey! ¡Suscríbete! Y por último para acabar de configurar esta plantilla vamos a configurar las capas con las que vamos a soler dibujar. Para ello abrimos la ventana de propiedades de capas. Podemos ir arriba a buscarlo donde están las capas o podemos escribir CA. La capa 0 es la que viene por defecto. Esta capa no se puede eliminar. Para crear una capa nueva podemos ir aquí arriba y le damos al icono de nueva capa. O si tenemos clicada una capa le damos a Alt y N y ya se crea una capa nueva. Lo que vamos a hacer va a ser configurar una serie de capas para dibujar un proyecto de arquitectura. Por ejemplo pondremos aristas, proyecciones, carpintería, secciones y a cada una de estas capas le daremos un color. Esto nos ayudará no solo a visualizarlos y tenerlos controlados y organizados en el dibujo sino que luego a la hora de imprimir podremos elegir para cada color como queremos que salga cada elemento. Con qué grosor y qué tipo de línea. Una vez creadas las capas le vamos a dar un color a cada una. Yo le voy a dar los colores con los que yo trabajo normalmente y con los que luego imprimo. Luego cuando hagamos el archivo de trazado cada uno pondrá los colores que le vengan más cómodos para dibujar. Para cambiar el color simplemente donde pone color le damos a la capa que queremos y cambiamos el color desde aquí. Yo te aconsejo que para las capas que vayas a trazar con algún color, con algún tipo de gris le pongas los colores de aquí abajo y las capas que vayas a trazar que quieras que salga con algún color especial le pongas los colores de aquí arriba. Una vez puestos los colores vamos a elegir el tipo de línea. El tipo de línea va a ser en todas las líneas continuas menos en la capa de discontinua. Aquí le daremos a tipo de línea y nos aparecerá solo esta. Le damos a cargar y aquí elegimos una línea de trazos. Por ejemplo yo voy a elegir esta. Le damos a aceptar. Clicamos sobre la línea y aceptar. Y aquí ya se tiene que haber cambiado. Cerramos. Ahora lo que vamos a hacer va a ser dibujar una línea con cada una de esas capas. Ya que si llegamos a empezar a dibujar y utilizar un comando que se llama limpia para limpiar aquellos objetos que no queremos y de esa manera reducir un poco el tamaño del archivo no queremos que se nos eliminen las capas que no hayamos utilizado pero que son imprescindibles. Por eso lo que hago yo de normal en lugar de ponerlo en la pantalla de modelo y tenerlas ahí me voy a una ventana de presentación o creo una o me voy directamente a una y le cambio el nombre. Por ejemplo vamos a presentación 2 le damos doble clic encima del nombre para cambiar su nombre o le damos botón derecho y cambiar nombre. Yo aquí le voy a poner no eliminar datos plantilla. Aquí dentro no solo podemos poner las capas que tengamos hechas con las diferentes líneas sino que también podemos poner los cajetines que tengamos hechos para los diferentes tamaños de hoja y pasarlos directamente a la otra pestaña de presentación cuando vayamos a imprimir. Yo en mi caso he hecho 7 capas luego siempre puedes añadir capas y guardarlos a tu plantilla para actualizarla. Yo en mi caso he hecho 7 así que voy a dibujar 7 líneas recordemos que aquí siempre estamos dibujando en milímetros realmente da igual que las líneas las hagamos de 1 milímetro que las hagamos de 100 para no perder la capa pero siempre me interesa que sepas que en el espacio de presentación vas a dibujar en milímetros. Vas a seleccionar la línea vas a darle a CP que es copia y le vas a dar al botón derecho puedes ir perfectamente al icono que tienes arriba a la izquierda pero ya sabes lo que opino de eso así que le das ahora al botón derecho y ya es el Enter vamos a hacer un ejercicio rápido sobre las referencias a objetos queremos copiarlos desde el punto medio nos acercamos y vamos al punto medio bajamos y por ejemplo le damos a 10 y ahora vamos a copiar este respecto al otro seleccionamos este le damos al botón derecho sin darle al comando copia porque es el que acabamos de utilizar botón derecho y ya pone precise punto base ahora le vamos a dar a la referencia del punto central de la línea y vamos a copiar sobre este vamos abajo referencia punto central y vamos copiando hasta tener 7 una vez tenemos los 7 le damos al botón derecho del ratón otra vez y ya tenemos la acción acabada ahora como vamos a hacer para cambiar estas líneas de capas muy fácil seleccionamos una de las líneas vamos arriba a la pestaña de capas y seleccionamos la capa que queramos seleccionamos la siguiente vemos como la discontinua nos sale directamente en discontinua ahora para saber que es esto y que no lo borremos vamos a hacer un rectángulo le damos a Rec botón derecho del ratón y ahora vamos a escribir un texto para saber que son las capas del dibujo textos hay dos formas de escribirlo puedes escribir un texto de una sola línea o puede ser un texto multilínea yo te recomiendo hacer un texto multilínea porque es más cómodo le damos a TXM y al botón derecho esto es para hacer un texto de líneas múltiples damos a la primera esquina y a la segunda esquina para dibujar nuestra caja de texto y arriba a la izquierda vamos a elegir el tamaño de nuestro texto le ponemos por ejemplo 2,5 escribimos capas y ahora con solo hacer clic fuera del campo de texto ya se acepta lo podemos seleccionar lo movemos con la D de desplazar y ahora por ejemplo queremos ponerlo dentro del cuadro pero no queremos que se quede ni aquí ni que nos coja ninguna referencia entonces podríamos desactivar las referencias con F3 o dándole aquí abajo desactivamos referencias y ahora podemos desactivar el modo ortogonal con F8 entonces ahora ya podemos mover nuestro texto donde queramos y no cogen ninguna referencia y volvemos a activar las referencias y el modo ortogonal y ahora el último paso que vamos a hacer hoy va a ser guardar nuestra plantilla para guardar nuestra plantilla simplemente vamos a la A de AutoCAD abrimos vamos a la flecha de guardar como y buscamos plantilla de dibujo y aquí ya ponemos el nombre que nosotros queramos le damos a guardar en la descripción se suele poner el tipo de unidades que utiliza o el tipo de trazado que vamos a utilizar los estilos de trazado van a depender del color y el sistema de la plantilla es métrico ya que estamos dibujando en metros y además vamos a poner guarda todas las capas como reconciliadas le damos a aceptar y ya tenemos nuestra plantilla aquí arriba se nos habrá cambiado el nombre por el de nuestra plantilla con la extensión de archivo DWT cada vez que vayamos creando algo que queremos tener en todos los proyectos lo meteremos en nuestra plantilla esto se puede ir haciendo cada vez más grande para dejar de perder tiempo cada vez que abres un nuevo archivo tú imagínate hacer todo esto que acabamos de hacer pero cada vez que abres un archivo es perder un tiempo innecesario y es pegarse con un canto en los dientes es que no vale la pena porque además seguro que te dejas muchas cosas atrás como puede ser configurar las unidades que eso es muy fácil que se te pase o que al poner las ventanas gráficas en el espacio de presentación pongas una escala y resulte que la escala no es la que toca ahora sí hemos llegado al final obviamente esto no es todo lo que se puede hacer en una plantilla tú puedes configurar la plantilla con muchísimas más cosas con más estilos de línea estilos de trazado y muchas cosas que iremos viendo a lo largo de este curso en el siguiente vídeo te voy a enseñar una serie de comandos básicos que vas a dibujar cagando leches es que solo con esos comandos no te va a hacer falta nada más para dibujar a nivel básico cualquier proyecto así que mira este vídeo por aquí si no lo has visto y dale a este circulito de aquí para suscribirte y no perderte nada y ya si quieres le das a la campanita o lo que quieras nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego